Cristo mi Rey Cristo mi Rey Cristo mi Rey Caí a sus pies llorando, con sus brazos extendidos Ella me estaba esperando Gloria a tu nombre Señor, porque tú eres el Rey de mi vida Por eso te alabo y te doy la gloria, porque tú eres el dueño de mi vida A tu nombre sea la gloria mi Jesús, aleluya Cristo mi alma te bendice, y con mis labios te alabo No haya como agradecerte, la salvación que me has dado Pues yo sé que mis pecados Ya me los has perdonado Sin conocer al Señor Yo lo andaba buscando Y cuando yo lo encontré Caí a sus pies llorando Con sus brazos extendidos Él ya me estaba esperando Él ya me estaba esperando Él ya me estaba esperando Él ya me cabe Él ya no lo tener